Hola amigos de Latinos Magazine & TV, hoy me encuentro aquí desde las instalaciones de Comper Foods en Pacho con Sandy, el gerente de la tienda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí para darle la bienvenida siempre que venga a nuestra tienda y ofrecerle el mejor servicio que tengamos dándole productos de todos los países. Bueno, recordémoslele a la audiencia que nos está viendo en este momento, ¿dónde está ubicada la tienda exactamente? Estamos ubicados en la 257 McFord Avenue, Pacho, New York. Le doy la bienvenida a nuestro cliente de todo el país, de todo el mundo entero y decirle que estamos aquí para servirle, que tenemos productos frescos, principalmente los precios de nosotros que son incompatibles con el mercado y que le den para acá, que estamos para servirle. Así es amigos, entonces aquí nos despedimos por hoy y así los esperamos en Comper Foods en Pacho. Bye bye. ¡Gracias!